En la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, contamos con una importantísima clínica de fisioterapia que apoya a cientos de personas en su rehabilitación. Te mostramos a continuación cómo funciona. Aline, ¿podrías platicarme cuál es la función que desempeñas dentro de esta institución? Bueno, aquí es la licenciatura en fisioterapia. Y la licenciatura consiste en rehabilitar los pacientes que hayan tenido cualquier problema o alguna lesión del aparato locomotor. Del sistema nervioso y es rehabilitar su función para la normalidad. ¿De dónde viene la fisioterapia? La fisioterapia anteriormente, eso diferencia un poco de países en países porque la rehabilitación en algunos países se tiene la especialidad del médico rehabilitador, en otros países no. Entonces viene al principio como una formación técnica de estudios de recursos para facilitar y recuperar el movimiento. Entonces vemos aquí, hemos visto aquí historias muy bonitas de pacientes que han llegado en cama y ahora después de un año de rehabilitación viene aún caminando, necesita algún soporte, pero se nota en la sonrisa del paciente como que la fisioterapia ha proporcionado que él haya tenido un sentido otra vez. Hacer todos los días ese esfuerzo de venir y hacer su terapia y el esfuerzo físico, tiene todo un sentido de recuperarse la vida. Nosotros siempre decimos que vida y movimiento y fisioterapia siempre recupera el movimiento, por lo tanto recuperamos la vida de los pacientes. ¿Cuánto tiempo tiene funcionando esta clínica de fisioterapia? La clínica está funcionando desde octubre de 2013 y aquí tenemos, como la licenciatura en fisioterapia aquí en la INES León, tienen tres áreas de profundización, las tres áreas principales, ortopedia, neuro, ortopedia y deporte, neurología adulto, infantil y neurodesarrollo y geriatría. Daniel, tú eres estudiante de esta institución, platícame un poco acerca de esta experiencia al estar conviviendo también con las personas que vienen a rehabilitarse. De acuerdo, sí, exactamente, soy estudiante, soy de la primera generación, llevo ya aquí cuatro años, es una experiencia realmente extraordinaria el estar en lo que es el área de fisioterapia, tanto en el aspecto práctico como en el teórico, ya que en el práctico es muy gratificante ver a un paciente salir adelante con las condiciones que tenga, mientras que con el teórico la escuela nos ha brindado bastantes oportunidades y profesores de alta calidad. Sí, mi problema son dos, una es cara en la pierna izquierda y el falta de movimiento en mis piernas. He tenido cuatro terapeutas en ese lapso y las señoritas son excelentes, excelentes en toda la extensión de la palabra, educación, trato, todo. Soy muy satisfecha con todo eso. La Escuela Nacional de Estudios Superiores ENES Unidad León es la única clínica de fisioterapia en todo el país que es atendida por estudiantes y egresados de esta prestigiada institución, la UNAM. La UNAM.